Y llegar nuevamente aquí a San Vicente, Adrián Rossi, permanentemente tenemos novedades, evolución. Todo esto lo habíamos mostrado en sus inicios. Está en marcha ya la planta de anodizado. ¿Qué tipo de prestación le brinda en este caso a estos perfiles de aluminio? Hola Sergio, bueno, buen día. Siempre un gusto recibirlo. Y sí, ya hace un mes ya pasamos la puesta en marcha, las pruebas y ya estamos trabajando para clientes. Y bueno, esto consta de 12 cubas, donde el proceso que va pasando en simultáneo por las cubas es de un proceso de una hora para poder lograr el producto terminado. Y que le da una prestación muy especial, mayor durabilidad. ¿Cuál es la prestación más a destacar? Sin duda, aparte de lo que es arquitectónico, que es la parte visual, que no es adherirle, digamos, producto o material al aluminio, sino que es un decapado. Y eso hace que fortalece, se usa más que todo en las torres, en edificios, sobre la parte, digamos, de niebla salina y todos los balcones que dan a las playas y demás, donde tienen mucho más durabilidad. Y esto le da mayor resistencia y durabilidad, justamente, y la prestación de que el carpintero tenga la seguridad de estar instalando un producto adaptado a cada región. Es un servicio más que le estamos dando a nuestros clientes y de eso se trata. Seguir incorporando servicios para poder abastecer a nuestros clientes. Lo único que te limita es la disponibilidad de energía eléctrica necesaria, porque esto es un proceso de electrólisis y depende de una muy buena fuente y la polenta necesaria de energía. Hoy estamos trabajando el 50%, bueno, estamos haciendo gestiones, un poco lo de siempre, y bueno, ya lo hemos hecho cuando instalamos la planta nueva de extrusión, que gestionamos y bueno, instalamos una línea propia para la planta y bueno, acá nos está pasando más o menos lo mismo. El problema es que cada paso, cada refuerzo de energía son millones de pesos que hay que aportar. Y esto es lo que, de alguna manera, el gobierno provincial debe tener en cuenta, debe tener un plan de estímulo y de compartir las inversiones, ¿no?, entre la ESPE y ustedes. Si bien lo estamos gestionando, desde acá del municipio también se preocupan, se ocupan, lamentablemente es lo que decimos siempre, porque los tiempos son muy distintos de uno a otro, pero bueno, es seguir insistiendo. Y en la planta original, que está aquí a muy pocos metros, estás haciendo una nueva nave industrial, ¿qué destino le vas a dar a esa ampliación? Y eso, bueno, ya viene un proceso de tiempo, queremos seguir incorporando nuevas máquinas, más producción, y bueno, ahí hay una parte de matricería para capacitación de matriceros y seguir mejorando toda esa parte, y una planta para instalar una nueva prensa de destrucción. Así que, bueno, eso lo vamos haciendo tranquilo, un proyecto que, bueno, que se va a hacer realidad. Pero con el optimismo de siempre, que te caracterizó, y ese espíritu emprendedor, estar preparado para cuando el país retome el ritmo normal, principalmente el sector de la construcción, ¿no? Sin duda, sin duda. Uno quiere estar preparado para eso, está a la altura de las circunstancias, y bueno, de eso se trata. Daniel, y lo más importante que es todas estas ampliaciones, nuevas unidades de trabajo, generan más mano de obra, gente joven de aquí de la localidad que se va sumando, ¿no? Sí, tal cual. Obviamente, gente joven, gente capacitada, a su vez también de la parte femenina, también. Antonella, que nos vamos a trabajar intensamente. Antonella, Valeria, bueno, que también hacen la parte de control de calidad y demás, y bueno, en ese sector siempre son mejores que nosotros los hombres. Y se acerca para el próximo 12 de septiembre, me dijiste, una jornada convocando arquitectos y profesionales. El jueves 12 también, hacemos una jornada de innovación de abertura, junto con los arquitectos, en el marco un poco de las fiestas patronales en septiembre de la ciudad. Quisimos, bueno, aportar también lo nuestro. Hacemos una jornada con todos los arquitectos de acá de la ciudad y de la zona, que bueno, abrimos la puerta de la empresa para que también ellos tengan un conocimiento también de cómo se fabrican los perfiles y las líneas y, bueno, interiorizarlo un poquito también. Seguramente en este intercambio te van a transmitir necesidades que ellos consideran y ustedes tienen el desafío de desarrollar la matriz, desarrollar los perfiles para esa respuesta. Trata de eso, unir de vuelta entre profesionales y la empresa y, bueno, y seguir generando ideas. Un club que, por supuesto, cumple la acción deportiva y que a vos te tiene también como dirigente de todo ese grupo de trabajo, que ese es el valor importante que tiene la FINACO. La Fiesta Nacional de la Conselladora, este fin de semana, por supuesto, van a estar todos aquí comprometidos. En este caso, también la oportunidad para que vean todo el gran desarrollo que va adquiriendo aquí Rocio Aluminio sobre la Ruta Nacional 34, aquí en la localidad de San Vicente, provincia de Santa Fe.